Hola que tal amigos de youtube y facebook Nos encontramos aquí en el barrio de los cerritos En el tradicional mañanitas al señor de la inspiración de los cerritos En unos minutos se estarán iniciando los mañanitas Así es que comenzamos En el barrio de los cerritos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.